¿Por qué le mandaste un video a Otaola de Yudi González y la llamaste mentirosa? Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué ella es mentirosa? ¿Por qué Yudi es mentirosa? Porque lo que ella dijo fue mentirosa. Yo no sé si Yudi en su vida es mentirosa, pero a ver, yo te digo que yo creo que yo he visto a Yudi tres veces en mi vida. La vi dos veces que fui a Mega cuando llegué de Cuba en el 2009 y la volví a ver en un evento precisamente de monólogos de la vagina que nosotros nos encontramos. Que fue la única vez que el elenco de monólogos de la vagina se reunió, porque nosotros solo nos veíamos por FaceTime, Manuel y yo. No nos vimos nunca las actrices, ni nunca los elencos nos reunimos, ni nada. Entonces, yo no vi en realidad el mañanero, lo vi porque mi hermana fue la que me escribió y me dijo, oye, y cuando vi tenía unos mensajes de algunos seguidores, pero yo no, yo dije, seguro que fue que habló algo de que nos habíamos encontrado, porque el día que nos encontramos nos reímos cantidad, porque yo tenía unos zapatos diferentes. Yo nunca caigo en que es eso lo que la gente va a hacer. Porque además yo digo, hay que tener valor para ponerte a emitir un criterio en el que tú estás hablando algo que tú tienes cero pruebas, porque todo lo que ella dijo no existe. O sea, no hay nada que ella dijo que fuera verdad. ¿De qué? Ella dijo en otra ola que yo las había dejado embarcadas para monólogos de la vagina, que no había contestado el teléfono y que había dejado de ir y que no sé qué. Mira, primeramente, yo no tengo ni una sola, de hecho, yo la llamé a ella antes de hacer el video y le dije lo que yo consideraba que debía decirle. Yo la llamé a ella y ella no tenía ni siquiera mi número de teléfono. O sea, ella es una persona que jamás me ha llamado por teléfono. Yo te puedo enseñar aquí, el 10 de octubre a las 7 y 42 de la mañana, yo le escribí al director de esa obra y le dije, ya no voy a estar más en la obra. O sea, 10 de octubre, y ellas estrenaron el 6 de noviembre. O sea, si ustedes quisieron seguir engañando a la gente que yo estaba y yo tuve la delicadeza de quedarme callada y no decirle a nadie por qué no estaba en la obra y me quedé callada, porque yo entiendo que pueden existir malos entendidos o que yo no esté de acuerdo con tus formas de trabajo. Yo te digo, destino, no vengo más por esto y por esto y me retiro. Y lo que yo hablé contigo es lo que yo hablé contigo. Ahora, no puede ser que yo hable contigo y tú vayas mañana a una entrevista y tú digas que yo hice esto y eso, porque primero es mentira. No es real. Yo tuve un problema con mi WhatsApp. Tú sabes que yo no sabía que a la gente se le pueden meter en tu WhatsApp y escribirle a la gente. Y le piden dinero y todo eso. Te lo hackearon, te lo hackearon. A mí me habían hackeado el WhatsApp, que me lo hackearon en mi número de teléfono anterior, que yo lo tuve por 10 años y a mí me dio un dolor terrible cambiar, porque yo dije, ay, ahora cómo yo le digo a todo el mundo que yo cambié el número. Pero bueno, esa vez tuve que cambiar mi número. Pero con este número nuevo, ellos me escriben por mensaje un día y me dicen, Saja, te llevamos escribiendo un rato. Y yo digo, Manuel, es que yo te he escrito y no nos hemos puesto de acuerdo y no me ha venido a la mente decirte que no puedo utilizar el WhatsApp, que me escribas por mensaje normal. Él me escribió y me dijo, hoy hay un evento a las 6 de la tarde en El Doral. Yo estaba en Tampa y vine de Tampa. Me bañé, me maquillé, me vestí y fui a mi evento, que por cierto pusieron puntualidad. Yo llegué a las 6 de la tarde y ellos llegaron a las 8 y 20. Pero bueno, no importa, está perfecto. La opinión que ella expresó en primera me deja más parada como profesional y segunda como actriz para la gente que está viendo ese programa pensará, ah, pero la descarada esta o la estúpida esta o lo que quiera pensar la gente, que se cree que deja a los demás así. No es real, no es verdad. Y lo único que dije fue decir otra ola. Después de haberle aclarado a ella su punto, el que le tocaba a ella, yo hice el video no por chisme ni por nada, yo hice el video para aclararle a las personas que estaban viendo en Mañanero ese día la real versión de por qué yo no estaba en esa obra, que no era la que dio ella, para nada. O sea, tú renunciaste a esta obra, llamaste al director, le dijiste, no voy a estar más, pero no le pasaron esa información a lo mejor a ella. Es que nunca yo me vi con Judy, estoy diciendo que yo me vi con Judy un día, yo me vi con Judy un día en el Doral, que fue el día además que me enteré que yo iba a actuar con ella. Tú no sabías que yo iba a estar. Porque los elencos no nos habíamos puesto de acuerdo, quiénes iban a ser por fin, y en la fecha se había corrido la fecha, que además yo estaba viendo por fin qué fecha, porque yo tenía el 23 de octubre, tenía Flamingo, y el fin de semana anterior era el que supuestamente me iba a tocar a mí, y no se pudo porque el teatro tenía una gotera, y lo estaban arreglando. Y dijeron, no tenemos todavía la fecha. Y yo decía, lo único que yo necesito es que me respeten el fin de semana del 23. Pero bueno, a mí no me importó nada, a mí lo que pasa es que me pareció que fue una cosa como muy desorganizada y muy loca, y yo dije, mira, yo prefiero no estar, tranquilo, ni te preocupes, no voy a estar. Y ya, le dije a la productora, que fue la primera que me escribió, le dije, voy a escribirle a Manuel para decirle esto. Y eso mismo fue lo que hice. Yo soy una persona que no soy perfecta ni pretendo serla. Cuando me equivoco, me equivoco, pero no te equivoques tú. Porque cuando yo me equivoco, a mí me corrigen mis errores. Entonces, si te equivocas tú, y más conmigo, yo soy la única responsable de mi existencia en este mundo, soy yo. Entonces, ahora que tú te metes, estamos hablando de Judy. Entonces, tú piensas que la polémica que tiene ella con Alexis, cosas que han salido a la luz, ¿tú piensas que Alexis tiene la razón por lo que ella te dijo a ti? Yo no pienso nada porque yo nunca participé de eso. Habría que preguntarle a Alexis qué piensa de eso, y ella yo creo que ya lo ha dicho. Todo es, te digo, nada es personal. Cada cosa de la gente es con la gente. Cada quien tiene una experiencia con la gente de trabajo, de vida, de tratos, de... Yo siempre digo, mira, cuando tú quieres mucho a una persona y la quieres defender, tú das todos los argumentos para defenderla, aunque no tenga la razón. Y cuando a una persona que tú quieres, o no quieres, la quieres destruir, tú vas a dar todos los elementos para destruirla, sin importar que pase. Entonces, siempre hay que ver el punto de vista y la problemática que tuvo cada quien. Yo no pienso nada. Yo creo que pasan las situaciones en la vida y la gente las ventila como quiere y las arregla como quiere. Yo sí no tengo que salir a decir nada de nadie por el valor que haya tenido otro de hablar en su momento. Porque yo digo, si tú me metes un garnatón ahora y yo digo, Destino es un abusador de mujeres porque le das a las mujeres, yo digo, bravo. Pero si yo digo, Destino es un descarado porque le da garnatón a las mujeres y tú sales que hace 15 años, Destino te metió un pellico, pero ¿por qué tú no lo dijiste hace 15 años? Tú te estás guindando de mi valor. Tú te estás re-guindando de mi valor. Pero igual también yo pienso cada cual hace las cosas porque lo siente en el momento que lo siente. Esa es una situación de ellos y es un problema tan íntimo, yo creo, y tan de cada cual que en realidad, ojalá, yo lo que quisiera es que, que ojalá que esas cosas no pasaran. Que ojalá que la gente pudiéramos llamarnos por teléfono y darnos la cara. Oye, me está preocupando esta situación sobre ti. Oye, lo hice por esto y por esto. O no lo hice por esto y por esto. Y sería mucho más fácil. Pero estamos en tiempo digital ahora y todo el mundo aprovecha una brecha para sacarle... Hasta un problema en estos momentos se monetiza y se saca dinero. Está bien y está perfecto. Hasta un problema en estos momentos digitales. Tú puedes, tú puedes. Voy a hacer esto. Sahari me dio una galleta, pero no. También me temía a YouTube. Coja para YouTube, que voy a explicar... Pero eso lo aplaudo. Eso lo aplaudo. Porque si tú de una mala situación en tu vida puedes sacar views, seguidores y dinero, te lo aplaudo, está perfecto. Lo que está feo es que yo, que no participo, ni tengo nada que ver con eso, ni tengo entero conocimiento de lo que pasó, me ponga aquí a estar hablando de eso porque entonces sí es triste. No tengo ni problemas en mi vida para hacerme famosa. Tengo que colgarme el problema de otro para que me vea un poco de gente. Pero no aplaudiste, no aplaudiste la separación de Lola y Yubran, que tú fuiste la causante de esta separación. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienen una relación ellos? Sí. No, Lola y Yubran estaban juntos. Entonces apareció Sahari. Ahora ella es la causante de toda esta separación. Porque ella tiene una relación con Yubran. Porque yo tengo entendido que tú tienes una relación con Yubran Luna. Yo sí. Tengo una relación con Yubran Luna de hace 11 años. Tenemos una relación hace 11 años, 12. Casi. Porque Yubran y yo nos conocimos en mayo del 2011. Él estaba acabadito de llegar de España y yo estaba acabadita de llegar de Cuba. Y coincidimos en el 41. Trabajamos, fuimos una pareja de trabajo. Éramos Yubran, Cole, Ali y yo. Nosotros cuatro. Estábamos... Ah, y Vladimir Escudero también. Nosotros cinco estábamos en todos los esquets. Todos los esquets. Éramos nosotros. Si Ali y yo hacíamos la Casa Fortuna, Yubran y Cole hacían los que entraban. Si hacíamos el cuentacuento, el cuentacuento era Yubran, estaba Vladimir, estaba Cole porque teníamos un muy buen equipo de trabajo. En esa época, Yubran se hizo novio de Lola primero. Yubran conoció a Lola porque Lola era bailarina del 41. Y a Lola le tengo un cariño y a mí me encanta la personalidad de ella. Luego Yubran se peleó de Lola y se empató con Imaray. ¿Cómo? Sí. Y después, bueno, volvieron las cosas para atrás y como siempre, agua pasada nos mueve molino, pero para nada. Si a mí me dio una cosa, porque yo viendo Taola me enteré que Imaray le pegó los cachos a Yubran. ¿Cómo? No, 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 yo estaba separado. Ellos estaban separados. Sí. Pero tú me vas a decir a mí que eso empezó el día de la película de Spider-Man. Sí, sí, sí. No, pero Lola dijo aquí... Yo estaba separado. Lola dijo aquí que... ¿Quién estaba separado? Imaray y Yubran cuando pasó eso. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me lo han dicho los dos y los dos son amigos míos. Me dijeron que están separados y yo confío en la palabra de Yubran. ¡Ay! Yo sé que estaban separados porque yo soy amiga de Yubran. Pero bueno, yo sabía ya que estaban separados. Igual cuando vi la noticia dije, ¡ay! Me pegó. Porque dije, ¡cuño, qué rápido! Pero bueno, Yubran enseguida vi que se unió con Lola. Yo creo que Lola es como un cascabel. Lola es una persona que va repartiendo alegría. Yo creo que para momentos en el que Yubran estaba, a él le vino muy bien. Y yo estoy segura de que no había amor. Había amistad, había un algo que quedó, había un deseo, había algo para pasar el momento y punto. Pero como somos los seres humanos que todos lo unimos y todos lo mezclamos y ya queremos meter los sentimientos donde no caben, pues entonces ya se hizo pública la relación de Yubran con Lola que quizás no era ni siquiera el tipo de relación que uno se imaginó. Y a lo mejor ya estaban separados, a lo mejor tenían su acuerdo como pareja, qué sé yo. Y bueno, después yo viendo Tau la oí de nuevo y dije, ¡Pero Pipo! Pero mira, pero mira. Lo tuyo no es la cantidad de veces, lo seguido, jodeme. Pero mira, Sahari, yo tengo entendido. ¿Cómo? Ah, entonces después de eso Yubran estuvo haciendo muchos planes, con muchas, muchas actrices. Yo creo que Judy y yo íbamos a hacer cosas con Yubran, las dos. Judy también iba a salir con Yubran. Sí, Yubran y yo estuvimos hablando también de cosas, pero bueno, yo creo que después por un problema de tiempo y de dinero y todo eso, hubo que recortar todo hasta un día ahí conversando nosotros dos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo dije, vamos a hacer un show juntos y vamos a hacer una convivencia, ya lo has hecho con parejas, vamos a hacer una convivencia de amigos que tanto se habla de la amistad de un hombre y una mujer y nunca se muestra que de verdad, para mí, de verdad existe. Claro. Para mí existe, yo tengo muy buenos amigos hombres, muy buenos amigos hombres y me pareció interesante Yubran y yo además hace muchos años que nos conocemos, nosotros ponemos la cámara a grabar y Yubran me mira un poco jorobado y yo sé lo que quiere decirme porque estuvimos 10 años haciendo un programa en vivo de una hora donde hacíamos cuatro, ¿qué es? En vivo sin apuntado dale, el guión era a las 5 de la tarde y a las 9 nos fuimos vivos y uno desarrolla mucha habilidad y se conoce y igual yo creo que Yubran es un tipo que tiene una calidad humana muy especial, tiene un carácter del carajo, ya nos hemos dado como dos o tres encontronazos grabando, ¿eh? sí, pero que no es mal, pero nosotros nos conocemos. y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!